En Jockeys Cakes & More nos desfelizamos en crear pasteles personalizados y sorprendentes para todas sus ocasiones especiales, desde cumpleaños hasta bodas. Nuestros pasteles están diseñados para deleitar tanto la vista como el paladar. Nuestra panadería ofrece una amplia gama de pasteles, cupcakes y galletas, todas horneadas frescos diariamente con los mejores ingredientes. Pero eso no es todo. También servimos deliciosas opciones de almuerzo, casero, desde sándwiches, abundantes y ensaladas hasta especiales del día. Tenemos algo para todos, ya sea que vengas por un dulce o una comida salada. Jockeys Cakes & More es el lugar para estar. Ven a visitarnos en Lafkin o visítanos en Facebook para más actualizaciones deliciosas. Nos vemos pronto.